Incorrectos por naturaleza ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien ¿Todo bien compañero? Sí Bueno, miren ¿Cuántas flores por acá? ¿Cómo andan María Julia? ¿Bien? Bien, muy bien Che, vi la foto tuya El destape, te destapaste No, no fue un destape Fue con otro mensaje No se explican esas cosas No se explican Lo que genera Yo noto Para todos los hombres Me dicen No, sí, qué linda Y yo quiero explicar No, no, no No se explican No se explican No se explican ¿Podemos sacar los aros Que le golpean en el Miguel? Pará, yo me voy a quedar quietita Porque me sacás siempre Sí, pero mirá Pero no son muy grandes Así sí, mirá Era, girá la cabeza Correcto No la voy a girar Yo voy a hablar así Listo Dura, dura ¿Entendés? Yo voy a hablar así Como habla Débora Playa Que es la única que habla bien Mirando la cámara Si no le ponemos los aros a Miley Mira que no tiene micrófono Bueno, Miley, ¿bien? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la humedad, Miley? No, no jodas, en serio Vuelve tigomina Tenés arrasco Muchas gelatina Pero vos sabés que la última vez Que encontré un peine Lo llevé a un museo Me sacaron la patada Sí, se nota igual No, no, sí, obvio, claro ¿Cómo andás bien? Todo bien, fantástico Tranquilo Tranquilo ¿Cómo andan los panaderos? Buenas noches, gracias por estar chicos Con nosotros Vamos a arrancar con el panazo, eh Panazo ¿Cuál es de las 4 de la mañana Hubo para ir a buscar Panaclito? Sí, medio kilo Un kilo, un kilo y medio Bueno Qué rico el pan Mis abuelos eran panaderos Bueno, Tortulán la marca de cremas faciales Más inodora del marco Se rompió el pacto social La ciudad de la furia Algo parece haber sido abandonado De manera definitiva En las calles de Buenos Aires El respeto por el otro Otra vez Las organizaciones sociales Coparon la zona más caliente Del centro porteño Será este miércoles Un miércoles de protestas Piqueteros cortan la autopista Buenos Aires La Plata Y en Puente Porredón Miles y miles de personas Si sos automovilista Vas a ir a paso de hombre Si estás por el centro Respira hondo Porque la verdad Que está complicado Antes liberaban el metrobús Y ahora directamente Aparentemente está cortado Todavía Cada vez es más la cantidad De personas que están haciendo la fila Para poder recibir el pan Duele no poder comprar La angustia Y porque para poder poner La mesa de discusión Cómo se nos cae encima Nuestra industria El reclamo es De cooperativas De organizaciones sociales Pidiendo aumentos Y trabajo para las cooperativas Están haciendo Una sentada Sobre la 9 de julio Acá no hay Waze Que te salve hoy Porque como está todo Modificándose permanentemente Bueno, panazo en el día de hoy Pablo, sí 400.000 son las panaderías Que tenemos en 40.000 son las panaderías Que tenemos en el país 40.000 emplean A 400.000 personas Denuncian muchísimos panaderos Vamos a hablar con ellos Que hay una gran parte De panaderías O gente que produce pan En forma clandestina En la provincia de Buenos Aires Los chinos también Que producen pan Tal vez en condiciones Diferentes A todo lo que se le pide A una panadería El tema de las tarifas El tema de la luz Que es un tema sustancial En los costos de la panadería El trigo Que por la sequía Aumentó Y los costos Hacen que hoy Esa bolsa de trigo Haya aumentado Y tengamos pan De kilo Entre 50 Y 55 pesos Dicen La mayoría de los panaderos Que de hace un año A esta parte Ha comenzado a descender Progresivamente La venta de productos En panaderías Rodolfo es presidente Del centro de panaderos De zona oeste Buenas noches Buenas noches Te escucho A ver que pasó De cómo explican esta jornada Y por qué el panazo En lo que es la historia De la Argentina Siempre fuimos Un sector muy pacífico Y nos pasó Esta última etapa En que Yo estoy en una institución Todos los martes y viernes Salgo a recorrer A los colegas Es algo que me gusta Nosotros no cobramos Lo hacemos más que nada Por pasión ¿Y el reclamo por qué fue? Porque mirá Yo voy visitando los socios Bueno voy a visitar un socio Y me dice mirá Estoy seguida Para pagar la luz Voy visitando Y voy viendo que están mal Que están medio perdidos Gente que antes estaba En otra sintonía económica O comercial Como se le quiere decir ¿Por las tarifas? Primero empezó por las tarifas Que nos empezamos a juntar Que empezamos a charlar Empezamos reunidos en la cámara Y esta semana Sufrimos otro aumento de la harina En realidad nosotros somos panaderos Yo no sé Si es el trigo Si aumentó la harina Si hubo sequía Si escaseó A mí viene el corredor Toda la semana a la panadería Y me dice Aumentó la harina No es cierto que la zona rural Viene primero de una inundación El año pasado Y ahora de una sequía Sí Igual es una cosecha La cosecha fina Es el trigo Claro El trigo Bueno Lo que nosotros decimos Igual entiendo Aumenta la bolsa de pan Sí Claro por eso Nosotros ya aumentamos el pan Bueno Justo acá está Gabriel Porque tuvimos la paritaria Y siempre que se aumenta por paritaria El pan se aumenta un 8 o un 10% Porque es más o menos Va de acuerdo a lo que se cierra en paritaria Pero cerramos la paritaria Y a la otra semana aumentó la luz A la otra semana aumentó el gas Y a la otra semana aumenta la harina Claudio por favor Buenas noches La fragilidad del sistema productivo Cuando cualquier cosa Un fenómeno natural muy potente Como son obviamente la sequía Que sobre todo la cosecha fina Le hace especialmente daño muy rápidamente Para los que entienden mucho más que yo Es lo que dicen Y después la cadena de valor Te agarra en el medio Con los precios relativos muy descompuestos Con la inflación que no para Y eso llega al final Entonces son los últimos los vendedores Y por supuesto el consumidor Sí, por favor, un minuto Sí, chiche A ver Buenas noches Sí ¿Qué tal? Buenas noches Acá Diego se mencionó muy correctamente El origen del problema A ver Vos en Argentina Tuviste durante 12 años Muy distorsionada La estructura de precios En especial en lo que tiene que ver En tarifas Hoy eso te hizo invertir Con mayor intensidad En ese factor Porque era muy barato Hoy te cambian los precios Entonces tus costos explotan Ese es por un lado Por otro lado También es correcto Lo que pasó con el trigo Sí, que la sequía Te tira el precio Para arriba de la harina Pero también hay que tener en cuenta esto Cuando vos Tenés ese aumento de costos Y lo querés trasladar hacia adelante El tema es si vos tenés o no tenés demanda Y ahí es donde también aparece el otro problema ¿Por qué? Porque Y es donde la presión impositiva nos mata A ver Un trabajador Que por cada 100 pesos Que se lleva al bolsillo El empleador pagó 165 Y cuando va a comprar algo Con los 100 que tiene en el bolsillo 50 son impuestos ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% De lo que generás Se lo lleva al fisco Eso obviamente Te debilita a la demanda Y te debilita a las empresas Y si todo esto Vos le sumás El cóctel de endeudamiento Que te ingresan Digamos dólares Del financiamiento Y te meten presión En el tipo de cambio Que te lo dejan desalineado Respecto al resto de los países Evidentemente A ver, sí Tu rentabilidad se destruye Sí Carolina, buenas noches Hola, buenas noches Buenas buenas imágenes De hoy porque hubo colas Desde 3, 4 de la mañana ¿No? Muy temprano Para ir a buscar Medio kilo de pan Era aproximadamente por bolsa Sí No, y yo le sumaría algo Que me parece Las descripciones fueron más que claras Que es el costo que tiene en general El panadero pequeño Que alquila el local Por eso cada vez Vemos más Locales Que cierran Todo ese Ese componente Yo no soy economista Pero bueno Puedo decirlo hasta desde Como ama de casa Hace que Sea muy difícil Sostener los precios Yo habitualmente compro En una panadería Que tiene pan de cereales ¿No? Siempre tenía una oferta Por ejemplo Digo una cosa muy pragmática De dos panes Que los cortan En una especie de máquina Que tienen para hacer rebanadas 140 pesos El sábado fui y le dije ¿No está más la oferta? No Cada pan estaba a 100 pesos Una locura Entonces esto es lo que vivimos En el día a día Ahora Eso se llama inflación igual Eso se llama inflación Y falta Y falta de imaginación A ver si Yo le quiero hacer una pregunta A los panaderos Que probablemente Ellos me sepan responder ¿Cuánto sale Un kilo de pan en la salada? A ver a él Jeremia Sí Sí, qué tal Buenas noches ¿En la salada Te animás a decir Cuánto puede salir Saliendo el kilo de pan? ¿A qué se refieren Con la salada? En la feria La salada Sí Podría estar A unos 35 pesos Tranquilamente Bueno La realidad es que En una panadería Te encontrás con precios De 45 a 55 pesos Yo lo que La pregunta viene por lo siguiente Toda la diferencia Entre lo que podemos ver En un lugar Que probablemente Casi no tiene reglas Hasta un lugar Donde están todas las reglas Y todo el peso del Estado Es lo que quiere decir Tener el Estado Tan presente Impuestos Eso es Impuestos Regulaciones Las panaderías También tienen un montón De controles Bromatológicos Y un montón de cosas Está bien eso Bueno Pero hay que entender Está bien Está mal Son excesivos o no Igual aquí el tema Para el trasfondo De estos minutos Que vos habló El trasfondo De todo esto Porque le pasa a ellos Y a prácticamente Todos los sectores Es el nivel impositivo De la República Argentina La carga impositiva Sumada a la inflación Es un combo Santiago No es solo No es solo Permíteme Liliana No es solo La carga impositiva Insisto Es además Todo el peso Regulatorio El pan que le quiere Cobrar ese 100 pesos ¿Cuánto tiene de impuestos Ese pan? 25% Bueno 5% del pan ¿Cuántos permisos ¿Cuántos permisos Necesita alguien Que tiene que transportar Cerdo Desde la capital A la provincia De Buenos Aires? 23 permisos El tipo que está Trabajando Con chacinados Necesita 23 permisos O sea que el 65% De su tiempo Está tratando De cumplir Un montón de reglas En vez de trabajar Yo estoy seguro Que ellos cumplen También un montón De regulaciones Un montón de requerimientos Que le impone La ciudad Y que le imponen Diferentes Entes Que lo que hacen Es dificultar el trabajo Entonces Cuando yo le hago La pregunta Si 30 pesos Salen la salada Y a ellos les cuesta Al final A 55 Bueno Esa es toda La gama De lo que quiere decir Impresión impositiva Y regulatoria Sí, Gabriel Sí Bueno Yo soy el secretario General de los Panaderos Lanús Y te digo Que el gran problema Que tenemos en la industria Es que El 40% De lo que se produce Es clandestino A eso sumale Que tenés El 50% De los trabajadores No registrados Yo por ejemplo El método Del panazo No lo comparto Pero sí entiendo Por eso estoy acá De la gran problemática Que tiene la industria ¿Sí? ¿Por qué no compartís Lo que pasó hoy La medida El panazo ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque yo creo Que sí tenemos que hablar De la problemática Que vive la industria Pero ese pan Que hoy se regaló ahí Tranquilamente Los podían haber llevado A los comedores O a los barrios carecidos Que realmente lo necesitan Acá hay un tema Y yo le decía Hoy a Rodolfo ¿Pero vos querés decir Que la gente que está bien No necesitaba? Algunas no Había muchos militantes Políticos Que fueron a buscar el pan Fue político Hubo mucho show También hay que decir eso Mucho show Lo venimos chequeando Te voy a decir algo Lo que hay que entender Nosotros somos panaderos Igual para yo No puedo creer Que la mezquindad política Que la mezquindad política Se mete en esto Porque es la necesidad De la gente De un reclamo justo Esto arranca De cuando los molinos Por eso En esta oportunidad Necesitamos al gobierno Parcarle con las cámaras Morineras Y les diga Que dejen de especular Con el precio de la harina Con los panaderos ¿Por qué? Porque hace 20 años Y acá están los empresarios Que no van a dejar mentir Que los molinos Dejan de llevar pan De harina A la panadería Y lo llevan a depósito Que venden materia prima Y entonces eso hace Que no solamente Le vendan al panadero por día Y que le pongan El precio que ellos quieren Sino que también Le venden al clandestino La harina no tiene Una gran incidencia En el precio del pan Tengo entendido Que no debe ser Más del 20, 25% El costo del pan Es lo otro Es el alquiler Es la luz Es el gas Las cargas sociales Digo La harina no es el peso ¿Pero esto fue político? ¿También se metió A la política acá? Pero es obvio Si vos regalás dos caramelos Y va a haber 500 mil personas de cola Digo Es la mentalidad Digamos Había gente Que lo necesitaba realmente Una persona que dijo Yo vengo de Villa Diamante Para llevarse un kilo y medio de pan Le cuesta más el pasaje Es raro eso Es todo parte del show Pero digo A mí no me conmueve El tema de la cola Porque me parece que es Un golpe bajo Hay gente que probablemente Lo necesita Hasta lloraban por un pan Pero lo que digo Eso no me conmueve Creo que el problema del pan Está en otro lado En el sistema que tiene La gran desorganización Que tiene la industria del pan Porque yo les digo A los empresarios Que con razón Vuelvo a repetir Hay un 40% De que elaboran clandestinamente Eso aparte Pero lo siguiente No te diría voy Pero afecta eso Paso por una panadería Pero dejame que te diga esto Porque así no entendemos Y los panaderos Esto lo tenemos que agarrar de raíz Y tenemos que ponerlo a trabajar Con los municipios Con las cámaras empresarias Y con los representantes De los trabajadores El pan que quieren llevar A 50 pesos en los mostradores Porque los costos son altos Es el mismo pan Los panaderos Que están presentes Y muchos de los que están ahí Llevan el pan a las sucursales A 30 pesos el kilo Pero está A ver Pero dejame terminar Para así me podés entender ¿Sabes qué hacen? Llevan a las sucursales Que ni siquiera están habilitados Para vender productos panificados Está bien Pero el punto es el correo Si no pueden vender a 30 pesos A las sucursales Y les deja ganancia 50 pesos en el mostrador Les deja un montón Que lo vendan a 35 pesos En los mostradores Que registren a los trabajadores Como corresponde Que hagan la compra Como tienen que hacer Y vas a ver A ver Pero fíjate El punto es este Y yo quiero volver Sobre el punto Que hizo Miguel recién Argentina tiene 96 impuestos A nivel nacional Y tiene 69 mil regulaciones Cada regulación Es un kiosquito Cada regulación Es un problema Es decir El que está clandestino O sea Si yo tuviera que hacer Tu reclamo En realidad De que jamen Contra el clandestino Iría contra quién Contra el Estado Que me mata regulaciones Y si me mata impuestos Es decir El reclamo Si no tendría que ser Regulen y persigan Al que está en clandestino Sino que en realidad El reclamo debería ser Bajame las regulaciones Porque en realidad Lo que me está matando Son los impuestos Y son las regulaciones No puede ser Que el Estado Se lleve 70% De lo que generamos Somos esclavos A ver si queda claro No podemos tener 69 mil regulaciones Es decir Lo que usted contaba Pero no es un curso De economía macro Claro Ellos no saben Cuáles son las cargas Sí, pero los hechos son eso Es la factura Está bien Pero lo que te quiebra Es eso Miguel mencionaba El caso de esta empresa De chacinados Que para pasar 7 cuadras De la provincia De la capital de la provincia Necesita 20 y 10 despernisos Curro Vos en lo que era La Alemania De la Alemania Comunista Y la capitalista Cuando querías pasar De la capitalista A la comunista Necesitabas 4 permisos Nada más Para el mismo producto Es decir Para entender La locura Que es Buenas noches Cabeta Buenas noches Disculpa por llegar tarde Pero no fue culpa mía Sino del tránsito Yo lo que se me ocurre Escuchando todo esto Es que Nosotros los argentinos Nos manejamos En un círculo Vicioso permanente Doy cuatro datos Impuestos excesivos De parte del Estado Por un lado Por el otro lado Estado deficitario Por un lado Tenemos El pan carísimo Y un 40% Del pan Que se produce Clandestinamente O se vende Clandestinamente Ahora bien Si quisiéramos Cualquier gobierno De derecha De izquierda Cualquiera que fuera Quisiera meterle mano Al conjunto De esos problemas Se enfrentaría Con que por ejemplo Si quiere Esas 69.000 Regulaciones Tienen que ver Como se dijo aquí Con kiosquitos Que hacen al Estado Hipertrofiado ¿No? Esos impuestos Excesivos Que se cobran En un Estado Que a pesar de eso Es deficitario Son impuestos Que el Estado Tiene que cobrar Para ser Un poco menos Deficitario Pero al mismo tiempo Si quisiera Por ejemplo Reducir la hipertrofia Del Estado Sacando a todos Los ñoquis A todos los amigotes Y qué sé yo Los panaderos Los maestros Los metalúrgicos Le harían una huelga Al Estado Para proteger A esos trabajadores Entre comillas Entonces usted dice Que no tenemos solución No, lo que quiero decir Somos una gran contradicción Lo que quiero decir Es que nuestros problemas Son de una envergadura tal Que esto no lo va a resolver Un gobierno Salvo que sea un gobierno Que llame a un acuerdo Pero a veces Pedro Hay pequeñas cosas Yo me acordé Esa cosa que vino acá Martín Gustamante Un joven de 32 años Que tiene un negocio en Palermo Él publicó una carta Que se viralizó Dice Un comercio Con un solo empleado en Palermo Aporto Al sindicato de comercio A la federación De empleados de comercio El Instituto de Capacitación Para el Comercio El Seguro de Retiro Obligatorio La Estrella Cumple con la desinfección obligatoria Con carísimas empresas habilitadas Tiene reclamos pendientes De Sadaic Porque pasa música en el local De A.A.D.I De Capif Por la música que también pone Además de los trapitos de la calle Los grafitis Que tienen que hacer limpiar las fachadas Y la gota que colmó el vaso Y lo llevó a él A publicar esta carta Diciendo que tenía que cerrar su comercio Es que recibió una intimación De un abogado de gastronómicos Reclamándole el pago De seguro de vida y cepelio Al fondo convencional obligatorio Contribución especial Y caja solidaria Y aportes a la obra social De su gremio Bueno y sigue la lista Esto le pasa a un comerciante Seguramente a muchos de ustedes Que tiene un negocio Con un solo empleado En Palermo Es inviable Realmente Pero sí Dejame que te agregue algo En realidad La producción clandestina de pan Es la respuesta racional A todo lo que está Diciendo Débora Es lo que sucede Cuando el Estado Te atosiga Porque además Fijate una consecuencia De lo que son Un Estado que tiene empleados de más El Estado que tiene empleados de más Lo mejor sería decirle Quédese en su casa Y no haga nada Como está en el Estado ¿Qué hace? Inventa regulaciones Que en definitiva Lo único que hacen Es complicarle la vida al privado Al que trabaja Insisto Si ese pobre tipo Que leí la nota Y yo incluso hablé con él Contó toda la historia Es exactamente Incluso ponía unos quesitos Y como tenía dos quesitos Para que la gente comiera Le pedían examen de veromatología Era para Más que para reír Para llorar A eso es sumarle Las tasas impositivas Los ingresos brutos Por supuesto Lo ridículo Lo ridículo De querer controlar todo De querer intervenir en todo Y es Yo Diciendo con el señor En que estamos atrapados Creo que hay una salida Pero la salida Obviamente No es sencilla Pero definitivamente La salida Permite La salida La salida Exige Que el Estado Permita Que el sector privado Pueda nuevamente Producir Y se le baje Esa presión Que insisto Esto va mucho más allá De cualquier ideología Cuando Néstor Kirchner Se llevó al poder El Estado Era 22% Del PBI Cuando se fue Cristina Kirchner Del poder Fue 44% Así que en 12 años Se duplicó El tamaño del Estado Como proporción Del PBI Esa es la gran herencia Que bueno Pero no solo eso Porque cuando Miguel hace esa cuenta También habría que poner La parte laboral Y eso te lo lleva Arriba del 50% Pero Lo que quiero decir Es que Pero eso es para Los que está en blanco Cuando vos Para los que está En el total Quiero decir Cuando vas al blanco Estás en 70% Es la presión fiscal Verdadera Vos sabés que Con esa presión fiscal Es con la que Suecia quebró A fines de los 80% Es decir El Estado de Bienestar Sueco Que tanto les gusta Acá a los políticos Porque ven La presión fiscal Y se enamoran ¿Sí? Porque de eso muerden ¿Sabés cuál es la verdad? Cuando el Estado sueco Tuvo esa presión fiscal Quebró Y tuvo que hacer Reformas de mercado Y hoy tiene una presión fiscal Por debajo del 40% ¿Sí? Y ahí están todos en blanco Entonces lo que nosotros necesitamos Es una drástica reducción Del Estado Y eso se hace Bajando el gasto público Y no es cierto Que cuando vos Tocás el gasto público Tenga costo social Lo que tenés que tocar Son las partidas Donde tienen interés En la corporación política Y eso ¿Sí? Nosotros con Giacomini Lo hemos explicado O sea Hoy podrías hacer Una junta de 9 puntos Del PBI Pero no es Bueno Bueno Es otro problema 19 puntos No, no, no 9 9 puntos del PBI ¿Cuáles son esos gastos De los que estás hablando? De la corporación política A ver Te explico cuáles son Eliminaríamos de cuajo Los subsidios económicos Pero yendo a un esquema De tarifa racional No como lo que hizo Aranguri Lo otro que eliminamos de cuajo Es la obra pública Yendo a un sistema A la chilena Eliminamos de cuajo Las transferencias Para discrecionales A la provincia En dos días cae el gobierno No, no, no Eso no es cierto A ver Esos son 6 puntos del PBI Y sabes que además Tenés que poner en caja ¿Sí? Mi ley El sistema previsional Esos son 3 puntos más Si en Chile Un chico tiene que estudiar Y si sus padres No tienen plata No puede estudiar Pero a ver No, no, no No tomemos modelos Pero perdón Pero es que yo no toqué En una partida social No tomemos como válidos En su totalidad Modelos Que a lo mejor Tienen falencias Como las tenemos nosotros ¿Sabes qué es lo saludable Santiago en este momento? Que estamos debatiendo Carga impositiva Lo está debatiendo La señora que vive Digamos Cerca de mi casa Y lo están debatiendo Profesionales Nos estamos dando cuenta Cuando vemos una factura de luz Que ahí sí coincido con vos Que la política En distintas provincias Y en capital Abreva De los costos fijos Que pagamos O pagamos Porque si no Nos cortan la luz Para financiar Situaciones que son non santas Superponen Impuestos Más impuestos Entonces yo creo Que nuestro país Está camino a la sanidad En ese aspecto Pero fíjate Que toda la partida Que yo mencioné No tiene costo directo Sobre los más vulnerables De la sociedad Perdón Es decir Justamente El programa Que yo te acabo De describir No tiene costo directo No hablé de Chile Hablé Las casas jubilatorias A ver Lo que dije es En el caso De la obra pública Eliminarla E ir a un sistema Iniciativa privada A la chilena Eso te permitiría Ahorrarte casi Tres puntos del PBI También ¿Por qué tiene que ser O esto o lo otro? Porque ¿Sabés cuál es el problema Carolina? Es que ¿Sabés qué pasa? Cuando la plata Pasa por las manos De los políticos Los políticos Tienen manos porosas ¿Y vos querés tener un sistema Totalitario sin política? Entonces vamos ¿Sabés lo que pasa? Yo no entiendo Todas las acciones del Estado Siempre son malas ¿Sí? Primero porque Para financiarlo Tenés que cobrar impuestos Y eso es un acto violento O sea por eso se llaman impuestos Porque si fueran voluntarios ¿Cuál es el Estado Que vos propones? El más chico posible Solo que haga Seguridad y justicia Pero no lo podés hacer De un día para el otro Entonces tenés que Hacerlo ordenadamente Mi ley Ministro de Economía Porque no es factible Y vamos a estar ilusionándonos Con una idea Que genio Que loco de atar Y no salimos de ahí Vayamos a lo concreto Nosotros le pedimos ¿No te parece concreto Lo que acabo de decir? Pero vos no sos ministro Entonces vos tenés una idea Que no la va a plasmar nadie ¿Sabés por qué Javier? Porque esto lo manejan Los políticos Y los políticos Cuando nosotros le pedimos Que hagan el ajuste Que ordenen No que le saquen Un plan social A una persona Que ordenen No te lo van a hacer Porque necesitan Esa guita infernal Que manejan Para seguir haciendo Lo que hacen Y para hacernos pobres Y cada día más pobres Y bueno Me parece que tenemos Que reaccionar Ellos se enriquecen Y nosotros cada vez más pobres Cada vez laburás más Para estar igual ¿Sabés qué dijeron Los políticos ahora? Si recortamos el IVA En los impuestos Tenemos 20 mil millones menos Obvio que tienen 20 mil millones menos Se lo devuelven A la gente que lo genera ¿Qué hacen con esos 20 mil millones? Porque si nosotros Ajustamos solamente En nosotros Porque cuando teníamos Los subsidios Estos ridículos También teníamos La carga más alta De impuestos a las ganancias Ingresos brutos Nos llevan el 50% Del sueldo A todos los que estamos En situación legal ¿Le vamos a pedir A los políticos Que den algún tipo De solución? Porque esto como se arregla O subiendo impuestos Que no se puede O subsidiando Que no se puede Porque no podemos Contraer un centavo Más de deuda O pidiéndole a los políticos Que hagan una reforma De lo público verdadera Pero acá Rajan a un nioqui ¿Cuándo sucede eso? Yo te voy a explicar Cuando sucede Cuando no tienen más remedio Obvio Variable que mira Todo el planeta Tierra Es la tasa de interés De los Estados Unidos Porque cuando sube Esa tasa El dólar rinde más Y ahí se produce Un imán hacia el dólar Si se produce Un imán hacia el dólar A la Argentina Se va a dificultar Endeudarse Los políticos Lo único que son Son grandes Sobrevivientes Con lo cual Cuando no tengan Más remedio Que hacer las cosas Las van a hacer Sobreviven Sobreviven con la nuestra Exacto Ese es el punto Cuando uno administra Lo que laburan los otros Es muy fácil Lo que estamos diciendo Es que Hay tanta presión Impositiva ya Y tan pocos resultados Que uno dice Bueno ¿Hacia dónde estamos yendo? Gustavo por favor Sí Lo que pasa es Giramos todo el tiempo Sobre lo mismo Y en realidad La solución Es crecer Y cómo crecemos Porque la verdad Es que estamos viendo Cómo tapamos agujeros Y tapamos agujeros Sacando más Siguiendo cazando En la pecera Es muy fácil Tirar la caña Y aumentarnos Los impuestos a nosotros Cómo crecemos Me parece que Ese es La verdad El verdadero Kit de la cuestión Con menos Estado Teniendo en cuenta Con menos Estado Esa es la explicación Que dan ustedes Digo De otro lado Escuchas otras explicaciones Lo siento Pero ¿Cómo reducís el Estado? Mi ley Yo te doy otra alternativa Yo te digo una cosa Que va a pasar en el 2019 Explícamelo vos ¿Cómo reducís el Estado? No es fácil A ver No, no Claro que no es fácil Y además Vos tenés toda una estructura Que está desequilibrada Con lo cual Digamos Es una locura Cortar los planes sociales Es una locura Echar los empleados públicos Son cuando sobren la mitad ¿Está claro? Vos la única forma Que podés hacer es Bajar gastos Que no tengan Implicancia social directa Y lo vuelvo a repetir Eliminar de cuajo Los subsidios económicos Redefiniendo los contratos Con el modelo Que describí la semana pasada Y que Baranguren Usó otro Eliminar de cuajo La obra pública Yendo a un sistema Iniciativa privada Para que la mano La plata No pase por las manos De los políticos Eliminar las transferencias Discricionales En las provincias Esos son 6 puntos Del PBI Y poner en caja El sistema previsional Eso te da 9 puntos No, no, no No hagas trampa Explica qué quiere decir Poner en caja El sistema previsional Yo te lo voy a explicar Yo claro que te lo voy a explicar Pará Pará Ok Déjame que yo se lo digo Un segundo A los dos lo puedo atender Sí, dale Si querés batalla 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 Dale No hay ningún problema Vamos a la mentira Vamos La 1 Dale que yo te ponía Quiero ver qué batalla Muy bien Atacar es problema previsional Explícalo Yo te lo voy a explicar Bien, bien Yo te voy a explicar Es subir la jubilatoria De a 1 Yo dije que los atiendo Los dos de a 1 No, no, mirá El tema es el siguiente A ver El sistema previsional argentino Está quebrado Y genera un déficit fiscal De 3 puntos del PBI Creciente en el tiempo Ese déficit se gestó Por dos delirios Que hizo Cristina Fernández Fue duplicar jubilados Sin que tuvieran aportes Y además creó Esa fórmula estúpida De ajuste Que hizo que explotara Muy bien, ¿qué harías? Bien, ¿qué harías? Lo primero que vos tenés que hacer Evidentemente Para corregir el efecto precio Es claramente Modificar la fórmula Pero ¿qué hizo el gobierno? Hizo esa reforma Parcialmente Y en lugar de utilizar Ese dinero Para capitalizar el sistema Que era lo que debía hacer Y volvía a los jubilados Y volvía al sistema Lo usó Para financiar El populismo De la Evita Amarilla En la provincia de Buenos Aires Es el primer punto El socialismo No, le dio a la Evita Amarilla No, le dio a la Evita Amarilla No, le dio a la Evita Amarilla El primer punto Con lo cual la debería ver Es decir, vos fijate No, no, pero vos fijate Que cuando tienen Son muy comprometidos socialmente Pero cuando se trata de la guita Es toda de ellos Entonces Y obviamente ¿Sabes qué? Inexorablemente Como el sistema está quebrado Se lo tenés que decir a la gente Y vas a tener que extender La edad jubilatoria Sí ¿Sabes por qué? Porque Argentina Gasta en jubilaciones En términos de PBI Lo mismo que Alemania Y la población alemana Es 40% más misma que la nuestra Pero ahí tenés política Ahí tenés que hacer política Ahí tenés un parlamento Que no se lo apruebe Pero si al parlamento No le importó tocarle la guita A los jubilados Con tal de llevarle guita Al socialismo cloacal De la provincia de Buenos Aires Eso no pasa Yo te digo que esa va a ser La primera medida Que va a ser Cambiemos si gana En el 2019 Exactamente Anótenlo Porque el agujero fiscal Sale por el lado previsional Ese es el agujero negro Porque es el 45% ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No me da jubilatoria Efectivamente Porque es cierto Tienen un agujero Tienen un agujero En sanar Además, Liliana Cualquiera Permitime un minutito Es cierto lo que vos decís Ahora Van a extender la edad jubilatoria Como está pasando En todas partes del mundo Porque es un problema Que incluso excede a la Argentina En nuestro caso es más grave Porque ingresaron Un montón de gente Que no hizo aportes Eso es una realidad Ahora Aparte los sistemas estos Están quebrados de inicio Sí, sí A ver A ver No es cierto Que esté quebrado El sistema jubilatorio No es cierto Dale No es cierto Que esté quebrado El sistema jubilatorio No es cierto No es cierto No está quebrado El sistema jubilatorio Dale la plata Que el sistema jubilatorio Genera Y los beneficios No, chiche No, chiche No, chiche A ver ¿Sabes dónde está el origen? Pará, te digo más El sistema jubilatorio Estadounidense Está quebrado El sistema jubilatorio Japonés Está quebrado El sistema jubilatorio Argentino Está recontra Quebrado Es un problema Es un problema Es un problema Mundial Pero no es cierto No A ver Tiene que hacer la suma El punto es el siguiente Les prometía jubilaciones A los 65 años Y la expectativa de vida De la gente Era 40 Cuando lo hizo Entonces Esos fondos Que tenían que ser capitalizados ¿Sabes qué hicieron los políticos? Se lo afanaron Esa es la realidad Entonces cuando Afortunadamente La tecnología Permitió extender la vida Del ser humano Y vivimos más Y mejor ¿Sabes qué empezó a pasar? No estaba la plata Para pagarles Entonces los sistemas Quebraron Vos necesitás Aproximadamente Entre 3 y 4 portantes Por cada pasivo Y en Argentina Ese número Por ejemplo Es 1,5 y pico Ese es el disparate Que hizo Cristina Tienen razón Pero en el medio hay gente En el medio hay abuelos Entonces Esperá Una cosa es la viabilidad Es cierto que el sistema Está quebrado Es cierto que hay menos Cantidad portante De que la debería haber Es cierto que la moratoria Pero vos le tenés que decir La verdad a la gente Si le está quebrado Y decís ¿Cómo se arregla? Un gobierno Un presidente Que viene Y lo primero que dice Como única medida O como medida principal Para arreglar El desequilibrio fiscal Que tiene la Argentina Es meterle la mano Otra vez a los jubilados Pero si fue lo que hicieron No quisieron tocar Ninguna partida política Y se bancaron a la gente Tirándole piedras Pero con tal de no tocar La de ellos Si entendemos Que la división De la sociedad Es entre los que Nos rompemos el lomo Laburando Y generando riqueza Y los parásitos De la política ¿Sí? Esa es la verdadera Discusión Cuando tuvieron que ir Contra los jubilados No les importó nada Con tal de llevarse la guita A los políticos A ver si lo comprendemos No estaba preguntando Si los demás Que estamos aquí Podemos decir algo Sobre estas cuestiones Oiga Vista Diga lo que quieras Acá hay joven Martínez de Oz Este Sí por favor Es joven que Es joven Martínez de Oz No te equivoques Ese no era liberal Ser liberal Es el respeto Inrestricto Del proyecto de vida Del prójimo Acá hayas en un gobierno Totalitario Con lo cual A mí no me vengas A correr con esa pavada No, no Pero dejá No te pases de listo Pero se pasó de salame Se pasó de listo Y no te da Para pasarte conmigo Porque te estropeo Con respeto Con respeto Con respeto Sí, pero Diego, la edad No le permite Decir semejante barbaridad Con respeto ¿Cómo me va a acusar De lo que me acusó? Con respeto O sea, encima es ignorante Porque encima no sabe Radualista ¿Sí? Y eso seguro Que no lo sabe Y seguro Que lo acusa de liberal Cuando no lo era Yo no voy a permitir Que me diga Semejante barbaridad A este hombre ¿Te podés calmar? Sí, pero es un desjudicado ¿Cómo me va a decir Semejante cosa? Pero déjalo Que te hable Sí, sí, calmate Pero bueno Si me agredes Yo lo voy a agredir ¿Por qué me tengo que aguantar Que me agreda Una persona que carece De conocimiento De economía Por favor Decime una cosa Getón ¿Getón? ¿Vos me amenazaste físicamente? No, no te amenacé Físicamente Digamos En el debate Ni se te ocurra Porque a pesar De la edad que tengo Te puedo partir La naricita No, no, no Le tenía que partir La naricita Primero Por favor Por favor Por favor Con respeto Es un desubicado Con respeto El primero que faltó El respeto Fue él Santiago ¿Cómo me va a asociar Con la dictadura? Tenía seis años En la dictadura Yo cinco Por favor No quiero que dices más Por favor Sí Carlos disculpame Lo que quería decir Es que La economía es un sistema Y el Estado también Es un sistema Cuya función Es regular la economía Y otros aspectos De la sociedad Si nosotros tomamos En una economía quebrada Como la nuestra Un aspecto Que todos podemos tener razón Es decir Los impuestos A la clase media Y a la clase trabajadora Son altísimos Y no consideramos Por ejemplo La necesidad De pagar Que las grandes Las altas ganancias Paguen impuestos A la sueca A la nórdica A la chilena O lo más aproximado posible No podemos equilibrar Las cosas Si vos quitás En la economía Recursos de un lado Los tenés que proveer De otro Eso es Una ley Hasta casi física Y en el Estado Es lo mismo El Estado Resuelve Políticamente Esas cuestiones Se tomen Las decisiones Que se tomen Ya sea el Estado Pequeño O el gran Estado También eso Es una cuestión política Hay grandes Estados Muy eficientes Y pequeños Estados Ineficientes Entonces nuestro problema Que es lo que quiero decir Es que es político Tenemos que hacer Una Todo lo politizamos Y si queremos Reducir el Estado Los que lo ampliaron En el gobierno pasado Se oponen Sacan los piqueteros A la calle ¿No? Entonces No No podemos resolver Ningún problema Más porque politizamos Todo Lo que decía antes Si mañana El Estado Trata de racionalizarse De hacerlo Más pequeño Y en esto Considerando el Estado Argentino Tengo acá Con Coincido con él No con el Estado Mínimo Más pequeño posible Pero sí con que Este Estado Hay que reducirlo Y eficientizarlo Además Porque por ejemplo Tenemos un problema Hay una enorme Cantidad de funcionarios Que deberían haber entrado Por concurso Y sabemos que no entraron Por concurso Por lo tanto Son ineficaces Cumplen mal Con su función El Estado Además de ser En lo posible Rentable Tiene que ser eficiente Y si nosotros Politizamos eso Si hacemos una huelga Para cualquier modificación Un piquete Sea de derecha De izquierda O de lo que sea No vamos a resolver Nunca el problema Gracias a los panaderos Porque esto La verdad que Muchas gracias por estar con nosotros Esto excede ¿Cómo le va? Vino la de la muñeca ¿Cómo anda bien? Vine con la muñeca Y vine con el Quise entrar con el huevo Pero no me dejaron Pero huevo de pasco Pero su llegado No, no, no El huevo de pasco ya pasó El huevo es el nacimiento De algo por nacer Pero lo dejo para el año que viene No, ¿por qué? Más desgraciado que papá Noel Ahora en No, no, no es de pasco Es un recibimiento De un huevo De algo a nacer ¿Quién va a nacer? Oh, ¿quién? ¿Quién? Ah, ¿usted? Exactamente Es su Mirá Es mi huevo para el 2019 Ya empezó con la campaña Mirá Yo no hago fiche ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esa chica? Ella es prensa Tiene prensa Sí, yo también Mirá vos Lo pasó por arriba Y adentro tiene un montón de huevitos Para que usted pueda convidarle A toda la lista Ahora, ¿puedo hacer una cosa? A ver, escucha, escucha Adentro de ellos Tiene huevitos Para que usted pueda convidarlos Vamos a adivinar Yo no lo puedo creer La verdad que los políticos Me dejan sin Demuestran que están Para cosas importantes Están preocupados Nunca un conductor De televisión en su vida Ha tenido que atravesar La cantidad de sensaciones Y sentimientos Que ha atravesado En 20 minutos Pero bueno Así es intratable Lo vamos a abrir Al final del programa ¿Cómo no? Para todos Gracias, Anita Por estar con nosotros Lo dejo acá La producción Lo llevo Lo voy a sentar Al huevo, mirá Bueno, vamos a ver El informe que tiene que ver Con el super miércoles En la cámara Super miércoles En la cámara Todo lo que se debate Lo que estamos debatiendo Nosotros acá Que tiene que ver Con el tarifazo Seguimos subiendo voces Y por supuesto la tuya Mirá